A todas las fuerzas, una nave enemiga dañada se ha estrellado en la estación y los invasores rebeldes la abandonan. Están heridos y atundidos, pero están en la estrella de la muerte. Intentarán realizar un sabotaje y escapar. Interceptad sus puertas en el generador del rayo tractor y la estación de control. No permitáis que capturen esas zonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recuperad la zona! ¡Es demasiado rápido! ¡Detenece! ¡Es demasiado rápido! ¡Se dirigen al sector de control de armas! ¡Reagrupaos allí! ¡Vigilad el arma principal y el centro del turboláser! ¡No dejéis supervivientes! ¡Eso es un buki! ¡Tened cuidado! ¡No dejéis supervivientes! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No dejéis supervivientes! Organa en el campo de batalla. A Vader le gustaría hablar con ella. Iniciando secuencia de desactivación de los turboláseres. ¡Revertid la desactivación! ¡Alto ahí! El arma principal se queda sin energía. Son los rebeldes. ¡Los rebeldes han neutralizado el arma principal! ¡No podemos permitirnos perder los turboláseres! ¡Están desconectando los turboláseres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero nada va! ¡Están preparando el control del Angad! ¡Justo ahí! ¡Rebeldes en el ascensor! ¡Están pidiendo una lanzadera! ¡Rebeldes preparando el hangar para el lanzamiento! ¡Con prisa! ¡Llega un agente del imperio para dar apoyo! ¡Bastante bien! ¡Mirad las armas! ¡Mirad las armas! ¡Sistemas de control del hangar operativos! ¡El ascensor es lo único que impide que escapen los rebeldes! ¡Aliado de élite en camino! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Han visto a Luke Skywalker! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un agente viene a ayudar a nuestras tropas! ¡Acceso no autorizado en el ascensor! ¡Un agente! ¡Rebeldes eliminados! ¡Reiniciando el ascensor! ¡Traeremos la paz a la cara! ¡No! 1... 2... 2... 2... 1... 2... 2... 2... Luke Skywalker está... Deberíamos informar a Vader ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Lord Palpatine nos honra con su presencia. Se les ha acabado el tiempo. Sector asegurado y vías de escape cortadas.